Ok chicos, me topé con una tier list que hizo este tipo De consolas modernas Hay unas que diría que están un poco lejos Pero creo que caben en la discusión Así que ¿por qué no la completamos? ¿Por qué no? Podría dar cosas interesantes que decir Ok, voy a arrancar con el orden que dice aquí en las imágenes Ok, la primera es el Game Boy Color Ok, el Game Boy Color fue interesante Porque tenía un montón de juegos interesantes que salieron exclusivos Sin embargo fue también cuando empezó esa Sobrepoblación de ports horribles para las consolas portátiles Que sí, ya existía con el Game Boy normal Pero siento que en el Game Boy Color fue que explotó esa tendencia Era súper cómodo de agarrar en verdad Era por lejos la mejor opción para jugar fuera de tu casa en el momento Y además te leía los juegos de Game Boy anteriores Eso está cool Pero prohibido olvidar Al igual que los otros Game Boys Esta cosa no tenía ningún tipo de retroiluminación Así que tenías que ponerle una de estas lámparas horribles O tener que jugar en plena luz del día para ver algo O por lo menos que hubiese buena luz Si no, no ibas a ver nada Eso le baja unos cuantos puntos Voy a ponerla en... B Pretty good Nintendo 64 Creo que yo he dicho muchas veces que el Nintendo 64 El Playstation 1 Esa generación de consolas Es la que peor envejeció a lo largo del tiempo Porque las gráficas todavía no habían llegado a ese punto en el 3D Y... Son los que más cuesta de volverse a jugar Sin embargo, el Nintendo 64 Tiene unos juegos demasiado increíbles Que yo siento que de cierta forma Se sostienen un poquito mejor quizás que de los de Play 1 Porque... Tienen como ese estilo muy Nintendo No sé cómo explicarlo El Nintendo 64 salió y tenía una palanca El Playstation 1 salió y tenía cero palancas Después sacaron un control que tenía dos Pero no fue así al principio Pero es que el Nintendo 64 Tuvo unos exclusivos increíbles Maricos, sí Pokémon Stadium Super Mario 64 Banjo-Kazooie Conker's Bad Fur Day GoldenEye Mario Kart Smash Donkey Kong 64 Subvalorado Diddy Kong Racing El mejor juego de carreras de karts de esa consola No estoy dispuesto a discutirlo Después podemos discutir si es el mejor de la historia Pero del Nintendo 64 Innegociable para mí ¿Saben qué? Voy a poner al Nintendo 64 en A Fue una tremenda consola Nintendo Gamecube Otra super mega consola Super Mario Sunshine Smash Bros. Melee ¿Cómo es que se llama? Mario Kart Double Dash Todos los mismos juegos de... De Nintendo 64 Bueno, pero así es Nintendo Lanzar el mismo juego cada generación Eso ya... Ahí nació Super Mario Strikers Juegazo También está ahí F-0 GX Que es el mejor juego de F-0 Vean ese video, por cierto De F-0 que hice Metroid Prime Por supuesto ¿Cómo lo pude olvidar? Ah, y otra cosa interesante El Gamecube fue la primera consola en la historia En implementar controles inalámbricos Verga, quería ponerme selectivo con S Pero creo que... Hay que ser realistas Gamecube pertenece... Al cielo de las grandes consolas Increíble Nintendo Wii Ok Tengo sentimientos encontrados con el Nintendo Wii No soy fan del control con el sensor de movimiento Sin embargo, eso fue lo que hizo que todo el universo se comprara uno en aquel momento Esa consola fue una locura en las ventas Una locura Pero al mismo tiempo, esa consola tiene uno de mis juegos favoritos de toda la historia del gaming WarioWare Smooth Moves Y... Ah, sí... Tiene... Tiene shovelware Pero de un nivel... Creo que... No tiene ningún tipo de paralelo Hay mucha basura en el Wii Pero... Eso es porque fue demasiado exitoso y vendió demasiado Además, era compatible con juegos de Gamecube Tenía también compatibilidad con los controles de Gamecube Era súper fácil piratearla Pero sí, eso de la retrocompatibilidad le da muchos, muchos puntos a una consola En mi opinión Y como esta es mi lista ¿Eh? Wii Vas a la... Parte A Al Tier A Muy bien Nintendo DS De nuevo, hay muchísimos juegos de DS que me parecen que son increíbles De nuevo, en el Nintendo DS está uno de mis juegos favoritos de todo el gaming Que es uno que se llama Elite Beat Agents El tema de la pantalla táctil hacía que los juegos tuviesen como una especie de dificultad de ser porteados Tenían que ser hechos específicamente para el DS Sin embargo, esos juegos que salían para DS, que eran usualmente los que hacía Nintendo Eran muy buenos New Super Mario Bros, increíble Los Castlevania también me gustaron bastante A pesar de que yo no soy el más gran fan de los Metroidvanias Pueden también ver el video que hice sobre eso ¿Saben qué juegos les alaban burda de bol en el Nintendo DS? Grand Theft Auto Chinatown Wars A mí no me gustaba ese juego en realidad Lo jugué Y... No, no ¿Por qué demonios querría volver a jugar Grand Theft Auto el primero? Que es básicamente lo que era ese juego Ey Me acuerdo Nintendogs Por favor Nintendogs No, no A ustedes les gustaba Nintendogs, ¿verdad? Era increíble Ok Nintendo DS Lo voy a poner en la B ¿Saben qué le bajó puntos para mí? Que no tenía palanca No tenía palanca El PSP era contemporáneo y tenía una palanca Creo que a estas alturas del gaming ya era como importante tener eso Ok, siguiente Nintendo Wii U El Wii U tiene una librería excelente de juegos De hecho, tanto es así que durante muchos de los primeros años de la vida El Nintendo Switch se sustentaba era de ports de juegos de Wii U Prohibido olvidar Zelda Breath of the Wild salió para Wii U Ahí fue donde nació Splatoon Ahí fue también donde nació Super Mario Maker Creo que fue ahí donde nació Xenoblade Chronicles ¿Fue ahí? Ya va Xenoblade Chronicles Ah, no, a la verga Eso salió en el Wii Ok, olvídenlo Pero sí El Wii U tenía la tablet esta que usabas como control La pila le duraba bastante poco, sí Y el Wii U era compatible con juegos de Wii Así que, de nuevo Puntos por retrocompatibilidad ¿Sabes qué, Wii U? A pesar de que fuiste un terrible fracaso comercial Como consola Estás en la B Nintendo 3DS Tiene Mario Kart 7 Tuvo un New Super Mario Bros Pero honestamente no se me están ocurriendo tantos títulos La librería del 3DS realmente no me mata Así que, estaba pensando en ponerlo en la C Pero, voy a ponerlo en la B ¿Saben por qué? Porque le pusieron una palanca Y también porque hay compatibilidad de juegos de DS en tu 3DS Y si ustedes saben que Para mí, retrocompatibilidad le da puntos Nintendo Switch Ok El hecho de que todos los Joy-Cons sin excepción Se van a dañar sin importar lo que pase No es exactamente el mejor de los inicios Pero marico La librería de esa consola No tiene sentido Es increíble Y poder jugarlo así En modo portátil Llevártelo Y cuando llegas a tu casa Lo pones en el televisor Y todo sigue igual Y además Tienes dos controles Si compras una consola Porque los Joy-Concitos Ah, verga No, no sé No sé Siento que ya es hora De que quizás Nintendo saque Otra consola Pero S Ya, ya, ya Lo dije Lo dije Ok, me estoy arrepintiendo Me estoy arrepintiendo Ah No, no, no Vamos a Ya, ya, ya No dudemos No dudemos S PC Puedes emular toda mierda Dependiendo de que tan poderosa sea Básicamente Todos los juegos de Xbox Salen ahí Y básicamente Todos los juegos de Playstation Salen ahí ahora La PC claramente Es superior Pero Ármate una PC Que corra los juegos Igual que un Xbox Series X O que un Playstation 5 Por lo que cuesta un Xbox Series X O un Playstation 5 Y verás que es imposible Porque el precio Es terrible Es muchísimo más caro Además de que siempre Está la mayor probabilidad De que Sabes No sé Se corrompió tal cosa Hay que volver a instalar el juego La instalación Hizo esto No sé qué Hay que activar el firewall O tus drivers Hay que actualizarlos El gamer casual casual No quiere lidiar con esas cosas Pero yo creo que el precio Es lo principal En realidad Así que la voy a poner en A Obviamente Superior que sí a todo Si estás dispuesto a pagar Que sí Mil dólares más Bueno Capaz no mil dólares Pero Ustedes entienden La conveniencia Simplemente no es igual No lo es Gamers de PC Admítanlo Admítanlo Yo soy gamer de PC Y lo admito Playstation 1 Ah ok El Playstation 1 Tiene mi juego favorito De toda la historia Que es Gran Turismo Pero Tengo que tratar de ser Un poco objetivo Saben Coño Justo con el Nintendo 64 Estaba diciendo Que los juegos de esta época Son los que peor envejecieron Usaba CDs En lugar de cartuchos Como el Nintendo 64 Lo cual hacía Que el tiempo de carga Fuese mucho más largo Pero al mismo tiempo Hacía que Cupiera Más En el Disco Final Fantasy 7 Tiene Cuatro discos Perdón Tres discos En el Playstation 1 El cuarto disco Solo era de Cosas extra Y Imagínense Cuanto hubiese tenido Que ser eso En el En el Nintendo 64 El Playstation 1 Solo tenía para dos controles El Nintendo 64 Tenía para cuatro Sé que podías Comprar una extensión Pero no era tan común Tener eso Y no muchos juegos Daban support Para cuatro jugadores Así que tomando en cuenta Esas ventajas Y esas desventajas Yo creo que se queda Exactamente igual Que su Compañero de generación El Nintendo 64 Playstation 1 Nivel A Playstation 2 La consola mejor vendida De la historia Y no es por casualidad Misma desventaja Del Playstation 1 Que solo tiene puertos Para dos controles En vez de cuatro Como pasa con el Gamecube También su compañero De generación Sin embargo La librería Del Playstation 2 O sea Por favor Por favor Por favor Por favor Compatible con juegos De Playstation 1 Prohibido olvidar Ahí estaba Metal Gear Solid 3 Snake Eater Considerado por muchos Como uno de los mejores Juegos de la historia Gran Turismo 3 y 4 Ahí nació God of War Chicos De verdad Ahora vamos a estar claros Ayudó mucho El Playstation 2 El hecho de que Leía DVDs Y podías ver películas En DVD Y comprar un Playstation 2 Era muchísimo más barato Que comprar un DVD En esa época Cuando empezó el DVD Así que Eso ciertamente Le dio un impulso Pero esa librería De juegos hermano Uff A juro Vamos a ponerlo En la S Playstation 3 Aquí se abre Un debate interesante Hermano The Last of Us Uncharted Little Big Planet Resistance Heavy Rain Motorstorm Killzone El Playstation 3 Tenía lo suyo Pero verga Cuando salió Era carísimo Mantiene la retrocompatibilidad Bueno Por lo menos Con el Playstation 1 Las primeras versiones Eran compatibles Con Playstation 2 Pero después Lo quitaron De hecho Los Playstation 3 Que leen Juegos de Playstation 2 Se han convertido Como unas piezas De coleccionista Y son carísimos Ahorita Chicos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Le voy a dar Una S El Playstation 3 Fue un consolón Y donde queda Entonces El Playstation 4 Coño El Playstation 4 El Playstation 4 Fue excelente No tiene retrocompatibilidad Eso sí Uncharted 4 Ghost of Tsushima Detroit Become Human Detroit Become Human Detroit Become Human Bloodborne Nio Spider-Man Horizon God of War Mierda Que librería Tiene el Play 4 Ahora que lo pienso Señores Lo voy a hacer Lo voy a hacer Playstation 5 Coño Hay un problema aquí Todavía está muy naciente No marico Pero la librería Que tiene Y es compatible Con los juegos De Play 4 El mismo control Tiene un micrófono Mucha de la librería Del Playstation 5 Actualmente Se está sustentando De La librería Del Play 4 Siendo remasterizada O remakes Yo creo Que en lo que Madure un poco La librería Crecerá A S Pero por ahora Lo voy a poner En la A El Play 5 Alta consola PSP Si ustedes ven este canal Saben que yo considero El PSP Como un maquinón Para mí Tenía una librería Increíble de juegos Además También era bueno Como un dispositivo Multimedia Podías meterle música Podías meterle videos En verdad Era super cool Yo siempre Consideré Que el PSP Era superior Al Nintendo DS A pesar de que Fue vencido Completamente Por el Nintendo DS Así que por eso Lo voy a poner En la A Por encima Del Nintendo DS PlayStation Vita Finalmente Le pusieron Dos sticks Sin embargo Sony se rindió Muy rápidamente Con este dispositivo Si te gustan Los RPGs japoneses Ok Increíble Creo que la pones En la S Tenía también La habilidad De jugar Play 4 A través de internet En el PlayStation Vita Así como Una especie De Nintendo Switch Endógeno Así que eso Le sube unos punticos Pero señores PlayStation Vita Va para la C Buena consola Pero una consola Necesita una buena librería Y el PlayStation Vita Realmente no La tiene De una forma Muy extensa Hay unas joyitas Ahí Pero No lo suficiente Como para justificarla Es el turno De Microsoft El primer Xbox Me parece Que esta consola Es excelente Estupenda Increíble Puertos para 4 controles Memoria interna No necesitabas Memory card Eso era increíble En ese momento Técnicamente Era más capaz Los exclusivos De esa consola Se veían Insólitamente Bien para la época Mucha de la librería Que tenía En el Gamecube Y en el PlayStation 2 También están disponibles Para el Xbox Así que tampoco Es que se perdieron Demasiados títulos Que salieron Para toda esa generación Ustedes dirán Que estoy loco No sé Pero yo voy a poner Al Xbox Aquí Creo que se está Empezando a notar Una especie De parcialización Hacia esa generación Demostrando que Todo el mundo Siempre prefiere Lo que tenía Cuando estaba En su periodo De crecimiento ¿Qué les puedo decir? Xbox 360 Ustedes saben Que tengo Sentimientos fuertes Por esta consola No por eso Es la única consola De la que he hecho Un video entero Si no lo han visto Bueno vayan ¿Por qué no? Pero señores El anillo rojo De la muerte Aunque eso Nada más fue al principio Lanzaron al mundo La plaga De tener que pagar Por jugar online Eso trajo Consecuencias Irremediables Al mundo del gaming Aunque bueno Para ser justo Ahora la mayoría De los juegos online Son gratis Así que Así que Xbox 360 Tuviste muy buenos Exclusivos Tú por tu lado También Pero no tan buenos Como los de Play 3 Así que te voy a poner Mmm Awe 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 Oh fuck Oh fuck Oh Que complicado Ah Jeje Si ah Ah está bien Xbox One No lo mencioné Con el Xbox 360 Pero le dio puntos La retrocompatibilidad Con el Xbox Lo mismo ocurre Con el Xbox One Aquí fue cuando Microsoft De verdad De verdad De verdad Se empezó a preocupar Por la preservación De los videojuegos Sin embargo Flojita Con los exclusivos Flojita Flojita Xbox Game Pass Rescató un poquito Ahí Si que la voy a poner En la B Y por último Tenemos El Xbox Series X Excelente retrocompatibilidad De nuevo Microsoft Está un poquito Por detrás De Sony En cuanto a los exclusivos Actualmente Pero Xbox Game Pass Una de las mejores cosas Que tiene el gaming Actualmente La voy a poner En la A Al lado de su compañero De generación El Playstation 5 Sin embargo A diferencia Al Playstation 5 Que en su momento Dije que siento Que en lo que La librería Madure más En un par de años Puede subir a la S No creo que El Xbox Series X Suba a la S Pues si Me siento bastante mal Por el Playstation Vita Les diré Fue el único Que tuvo una C Y Ninguna De estas consolas Tuvo una D Me pregunto Si Hubiese A una Tier List Que tenga Más atrás En la historia Habría una A la que le doy Una D Lo que pasa Es que es muy Difícil para mí Porque Darle una D A una consola Entera Es Es mucho castigo No sé Soy Yo soy muy suave Chicos Lo siento Bueno nada Espero que les haya gustado Esta Tier List Yo mientras tanto Voy a ver Si encuentro alguna Consola en la historia A la que le daría Una D Debo decir algo Al terminar de editar El video Me di cuenta Que La verdad es que Me arrepiento De la calificación Que le puso Al Game Boy Color Debió ir más abajo Eso era todo Lo que quería decir Sigan viendo Otro de mis videos Si Que lindos Debió ir más abajo Debió ir más abajo Debió ir más abajo Debió ir más abajo